Una de las cosas que yo quería hacer en estas entrevistas era un poco preguntar también al invitado sobre series y películas, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho esto más, tampoco quiero estar aquí cinco horas, pero que estamos muy a gusto hablando, ¿no? Pero sí que quería en esta última parte preguntarte un poco sobre series y películas, ¿no? En plan, la típica de qué serie, ¿no? Le recomendarías a la gente. ¿Qué serie le recomendarías a la gente? En plan, es que me encanta. La típica que dices, es que Friends la podría ver mil veces. Y a pesar de eso, la recomendarías siempre, ¿no? O sea, ¿qué serie le dirías a la gente? Buah, esta, es que la he visto tres mil millones de veces. Y te la recomiendo, vamos, a muerte. Es que yo amo Friends, pero no se la puedo recomendar a cualquiera porque un Centennial que tiene 17 años no sé si la va a disfrutar como la disfruté yo. Fue trending, ¿eh? Friends hace un año, ¿no? Creo que fue o... Sí, pero debe haber sido todos Millennial. O cuando lo puso en el HBO Max, creo. Que le hagan trending. Yo no... Yo creo que Friends es como un gusto nostálgico que tenemos varios. No sé si es una serie que le puedo recomendar a todo el mundo. Seguro, hombre. Está clarísimo. Serie que le puedo recomendar a la gente que no... Que vos decís, fa, qué buena serie, qué buen gusto culposo, qué buen consumo. Yo creo que Dark es una serie que no me voy a cansar de recomendar nunca. Por más de que no sea la serie que más disfruté en toda mi vida, es una serie que... Si tenemos que hablar de viajes en el tiempo, de ciencia ficción y de drama, Dark la voy a respetar siempre. Siempre. Y que pudo, para mí, arrancar y terminar como quería. Después hay otras series que me encantaría recomendar, como Lost Team of Thrones, pero no lo voy a hacer porque el final, para mí, la arruinó la serie. En ambos casos. Series de comedia que voy a recomendar, The Office, a mí me llenó el alma. Y le voy a decir, si vos buscas una serie de comedia que por ahí no te haga reír tanto, pero ames a los personajes, The Office. Si querés una serie de comedia que tiene buenos personajes y muy buena comedia, The Brooklyn Nine-Nine, que el maestro la está disfrutando mucho últimamente. Quinta temporada, voy por la mitad, estoy muy dentro. Una serie de comedia que tiene una trama que para mí respeta y termina de una manera que vos decís, no, gracias por este viaje. The Good Place, por ejemplo, yo siento que The Good Place, hay gente que siente que las temporadas del medio, medio que flaqueó. Pero para mí, todo el viaje, vale la pena, sin dudas, The Good Place. Y seguro me estoy olvidando. Bueno, Universo Breaking Bad, Better Console, El Camino, no puedo no recomendarlo. Imposible no recomendarlo. Pero ya siento que te estoy recomendando algo que ya escuchaste alguna vez. ¿Entendés? Ah, pero hay gente que no lo banca, por ejemplo. Mejor ahora sí. Pero ya está la gente que la vio y la banca, y la gente que la vio y no la banca o no la quiere ver. Es muy poca la gente que consume series y no escuchó hablar de Breaking Bad, por lo menos. Es como, recomendarla es raro. ¿Qué más se me viene a la cabeza? Alguna que te haya marcado, que dices, bueno, esta es, o sea, con esta serie, no sé, cambió mi percepción de algo de la vida o, yo qué sé, o me marcó desde siempre, ¿no? La típica, que dices, bueno, es que está. Marcaron a mí, bueno, de la infancia a miles, porque veía un montón. Pero que me hayan marcado, marcado, Friends me marcó en una época. The Office me marcó en un adulto. Lost, en su momento, me hizo enamorarme de las series. Y Game of Thrones también. Las dos me hicieron enamorarme de las series y me marcaron mucho. Pero como dije, no las pudo recomendar. Game of Thrones, Lost y Friends me cuesta recomendarlas por diferentes motivos. The Office sí las pudo recomendar. Y no me voy a cansar de hacerlo. Pero el tema es, sí, son muchas series de comedia que recomiendo porque son las más recomendables. Y a veces las que más consumo, pero no hago tantos videos de ellas. Porque tampoco se puede hablar mucho de una serie de comedia, ¿no? Y se podría hacer más. Sí, porque la comedia como es tan subjetiva, ¿no? Al final es como que, bueno, a lo mejor a ti te parece gracioso esto. O sea, por ejemplo, a mí a Brooklyn Nine-Nine me está encantando. O sea, no solo por los personajes, sino por la trama en sí. Que sí que es cierto que, a ver, es lo típico, ¿no? Que hay tramas que se solucionan como muy, vale, vale, pronto ya está, se acabó. Pero es una serie que a mí me gusta mucho que cada capítulo sea un caso a resolver. Y tengo que decir que me sorprende mucho que me hayan cariñado tanto con los personajes. ¿Viste? Me sorprende, tío. Sí, es que la serie de comedia lo que tienen es eso. Si están bien los personajes, la serie no hace más que crecer o mantenerse. Claro, porque, o sea, me pasó cuando la empecé que... No sé por qué vi a Jake como que... Espero que no te hagas insoportable, ¿sabes? Y ahora es como que le veo y digo... Y no seré él. Me encanta este tipo, me encanta. O sea, me cae súper bien, me veo súper reflejado en muchas cosas. Y además es un tipo que a mí, a mí, ¿eh? A mí no me molesta. Y creo que todos los personajes, además... O sea, a mí cuando las series de tantos personajes lo respetan, ¿sabes? En el sentido de que no ves que uno sume más que otro. Que sí que es lo que hay algunos más importantes, sí. Pero me refiero, como que todos aportan, ¿sabes? No sé, me da la sensación esa de que en Brooklyn Nine-Nine pasa como en The Office, ¿no? Que sí, que están Dwight, que están Michael, que están Jim y tal. Pero todos tienen su momento, ¿sabes? Si no es en este capítulo, es en el siguiente y ya está. O sea, con eso es suficiente. Y en Brooklyn pasa lo mismo. Por ejemplo, hoy hemos visto un capítulo... Estás esperando que cada uno de los personajes aporte a la situación que se sintió. Claro. Por ejemplo, el capítulo que acabamos de ver ahora, Hitchcock, ha tenido un momento que me quedo en plan... Es que es genial. Es genial, sin más. Y claro, seguramente a lo mejor la recomiendo yo. O tú o quien sea. Y dicen, no, yo empecé y bueno, no me acabo de... Es que las series de comedia tenés que darles tiempo, no podés. No podés... A veces ni siquiera por la primera temporada. Tenés que seguirla si hay algunos personajes que te llaman la atención. Y si te registra en algunas partes. Pero las series de comedia nunca es buena la primera temporada. Es muy raro casos que una serie de comedia la rompa en la primera temporada. Porque creo que ni Friends la rompía en la primera temporada. Oye, la que tienes que ver tú, porque me lo debes. Porque yo me he visto The Office y me estoy viendo Brooklyn Nine-Nine. No, tú me debes lo que hacemos en las sombras. Ah, sí, tengo que ver What We Do In The Show. O sea, tienes que verla, tío. O sea, tienes que verla. Porque encima cuarta y quinta temporada confirmados. O sea, tienes para rato. Sí, sí. Tienes que verla, por favor. O sea, yo quiero audios imitando el acento de Laszlo, por ejemplo. Por favor. Ok. Lo voy a hacer. Por favor. Escúchame. Y tengo también, que no hablé del caso, de series de superhéroes, si tengo que recomendar. Siempre va a ser Daredevil. Siempre. Siempre. Yo amé Daredevil con toda mi alma. La serie, por más de que haya terminado de manera advierta, fue de manera digna que se puede considerar cerrada igual. Y por más de que lo que venga de Disney+, próximamente del personaje, sea caca, tengo esas tres temporadas que son, para mí, creo que de todas las series de Netflix, es junto con Dark la que más me marcó en el sentido de, uff, ok, se puede hacer las cosas bien. Se puede hacer las cosas para los adultos. Sí, incluso aunque la segunda temporada, quizás, con el trama de Electra y tal, la cosa no sea tan potente, sigue estando bien. Sigue teniendo cosas muy rescatables. Y después, algo que tengo que recomendar, ahora con la tercera temporada, con lo que fue, The Voice, también si te gustan los superhéroes, es como que hoy en día es requerida para verla. Pero bueno, es muy reciente, qué sé yo. Otra de ciencia ficción que puedo llegar a recomendar, que yo disfruté mucho en su momento y por ahí el final fue divisible, por así decirlo de alguna manera. Pero disfruté mucho hablar con el grupo de amigos y también siento que me marcó una época de Battlestar Galáctica. Hostia, Battlestar Galáctica. Buah. Yo me acuerdo que empecé a verla, pero no la seguí porque la veía por la tele. O sea, la he dado por la tele. Es difícil verla. Claro, es difícil porque es en plan, el día que no puedes ya la has cagado. Y si no la has podido grabar, como en la época donde yo la veía, no podías, o sea, si no lo grababas ya, no había como lo de la carta, ¿sabes? No había el internet que dices, bueno, si me lo he perdido el capítulo, voy a la programación y lo veo. O lo tengo en una plataforma de streaming. No, pero esa es una de las series que todavía estaba hecha con el sistema viejo de televisión y con el nuevo sistema de streaming. Como que estaban adaptándose. Pero era muy bueno cómo manejaba la ciencia ficción, los giros, la tensión que se manejaba en esa serie. A mí siempre me encantó todo el concepto de la ciencia ficción, la inteligencia artificial revelándose y un futuro apocalíptico. Como todos los elementos que a Leandro le gustan están en esa serie. Oye, tú en un futuro apocalíptico, ¿cómo te verías, tío? ¿Zombie, muerto, en un búnker? Yo me vería en un búnker. En un búnker rollo con tus latas de judías, ¿no? Comiendo ahí con la escopeta. Yo siempre me dije que yo soy fanático de la carne hasta el día que tenga que cazar. El día que tenga que cazar, ¿cagué? Ahí me hago vegetariano, agarro las latas o lo que sea porque no pienso matar un solo animal. Para sobrevivir. O sea, en plan... No, yo te lavo los platos. Si querés, me pate de cazar. Claro, claro. Es eso, no. No quiero, no quiero. Si querés, mato personas. Pero... Recuerda que... Pero no me pida matar a un animal porque no lo voy a poder. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Él se portó mal? ¿Él robó? ¿Mató? ¿Violó a alguien? Bueno, yo lo mato. Puf, listo, ya está. Ay, ya sé que hizo algo malo. Me arrancó el dedo el perro. No, no pasa nada, bonito. No pasa nada. Sin querer, ¿no? Es que a mí me nace esto, hijo de puto. Aquí te mato, ¿eh? Te mato. Obviamente que hay que vivir la experiencia para decir. Pero ahora te digo eso. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.